La disputa y fractura de pactos entre grupos criminales desató varios hechos violentos en Sinaloa. En Mazatlán fue asesinado Jorge Raúl Rosales Cristerna, alias el R-18, líder del cártel de Sinaloa en Colima. El criminal viajaba en una camioneta cuando fue emboscado en el kilómetro 12 de la carretera internacional, casi al llegar al pueblo de Laval. En la agresión fallecieron otras dos personas. Se sabe que el R-18 tenía una fuerte disputa por el control en varias zonas de Colima con el cártel Jalisco Nueva Generación. Es parte de la violencia que se registra en todo el país y que este fin de semana dejó 235 homicidios dolosos. De acuerdo con cifras preliminares del Secretaría de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, del viernes 4 al domingo 6 de agosto, Guanajuato fue la entidad con más asesinatos al contabilizar 27. Uno de ellos fue captado por una cámara de seguridad en León. En la imagen se observa el momento en que un sujeto armado llega a la esquina de Taxco y Españita frente a la central de autobuses en pleno corazón de Zona Piel y dispara contra un hombre. Después de Guanajuato, la entidad con más asesinatos este fin de semana fue el Estado de México con 22, seguido de Baja California y Guerrero con 21 casos. Zacatecas registró 14 homicidios dolosos. Dos de ellos ocurrieron en el Cerro de la Bufa. De acuerdo con los reportes, cuatro personas estaban en el área de la tirolesa cuando hombres armados les dispararon. Dos mujeres resultaron lesionadas. En su huida, los criminales arrojaron ponchallantas para evitar su detención. En los primeros seis días de agosto se contabilizan 444 personas asesinadas, un promedio de 74 casos por día. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca.